Inmediatamente, luego de este tema de Yer-Yang Otra mujer de ciencia viene ahí, me gusta la ciencia A propósito de la doctora, perdón, Francis Yer-Yang Nos mandó un link por el chat, la doctora De que Colombia tiene ya realizada de manera completa Lo que tiene que ver los diferentes niveles de un estudio Para crear una vacuna Con un porcentaje altísimo de eficiencia Según el link y la información que nos envió la doctora Qué bueno que los países continúen en esta carrera Porque supuestamente, creo que lo que mandó la doctora Es con relación a la variante Delta Creo que está especificada y está diseñada Para trabajar contra la variante Delta Que es la que está provocando más problemas Muy bien, doctora, buenos días Dígalo a usted de su propia palabra entonces Buenos días, doctora Bueno, primero quiero aclararles lo que envié Que después me gustaría que lo viera con detenimiento Y lo socializáramos El doctor Manuel Elkin Patarroyo Es el creador de la vacuna contra la malaria Una persona que ha salvado millones de vidas en el mundo Y además de eso, ojo, regaló la patente al mundo La regaló Y el doctor Manuel Elkin Y otros 60 científicos que hacen parte del Instituto de Inmunología de Colombia Están desarrollando la vacuna Colombia SARS-CoV-2 Que tiene un alto índice hasta ahora de confiabilidad Con todas las variantes Ojo, del COVID-19 Porque se está haciendo de una manera totalmente diferente A todas las otras vacunas Así que según la explicación del doctor Patarroyo Es muy, muy prometedora Y aunque no nos dio fecha exacta Dijo que ya estamos en pruebas con chimpancés Antes de llegar a pruebas con humanos Pero esperamos antes de un año Tener ya esta prometedora vacuna Que además está por fuera del concurso mercantilista De los laboratorios Un ser humano extraordinario Que va realmente humanista Que va mucho más allá De los intereses económicos Y de la comercialización de la vida y la salud En la que se han convertido Tristemente Desde antes de lo del COVID ¿No? Como una mujer de ciencia Excúseme que le interrumpa su tema Que usted como una mujer de ciencia ¿Usted cree que es factible Que se recomienda a la población Colocarse una tercera dosis De algo que no ha sido comprobado? Si tiene efectos secundarios Si realmente va a surtir el efecto Que supuestamente surte No, yo estoy de acuerdo Que hay que esperar a los estudios Y de ver lo que tú decías es cierto No hay estudios que hablen De la mezcla de Sinovac con Pfizer El doctor Patarroyo Dijo que él se puso Pfizer Habló de que los periodos De inmunidad De las diferentes vacunas Realmente fuertes Van de tres meses A seis meses O sea que absolutamente Todas las vacunas Van a necesitar Una segunda Tercera dosis Digo segunda En el caso de Moderna Que hasta ahora han dicho Que es una Y las demás Una tercera Cuarta dosis Porque empiezan a bajar Los niveles De inmunidad El canal de YouTube También de la revista Semana Nos quedan unos diez minutos A mí me da temor Colocarme algo Si no existe un estudio Si no está publicado Sinceramente no lo creo ¿Se imaginan que uno se ponga A la tercera y hay cosas Que le dejen de funcionar a uno? La doctora ya dio el punto de vista El que tú querías escuchar Ella como médico Como científica Pero mire Nos quedan unos diez minutos Y me gustaría que aprovechemos El tema que usted trajo Hoy muy interesante De padres sobreprotectores ¿Cómo darnos cuenta Cuando somos un padre sobreprotector? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Cómo se refleja en la vida adulta? De alguna forma lo sintetice Para que usted lo exponga Y nosotros podamos escuchar Para aprovechar el tiempo Ok, muy bien Pues miren Este tema he querido traerlo Porque Aunque me había ocurrido antes Que lo he visto En esos casos en consulta Pero recientemente me ha ocurrido más Llegan personas Incluso adultas ¿Sí? Jóvenes adultos Veintipico de años Treinta años Que no tienen Una vida plena En muchos sentidos Emocionalmente Tampoco se encuentran bien Y cuando vemos ¿Cuál es el tema en común? Padres sobreprotectores Entonces Ojo con esto Es verdad que todos nosotros Como padres Yo soy madre Quiero lo mejor para mi hijo Eso es clarísimo Que quiero protegerlo Que no le ocurra nada malo Que quiero evitar Que cometa de pronto Los errores que uno ha cometido Pero Cuidado Tenemos que dejar Que nuestros hijos Vivan Que cometan Sus propios Errores ¿Sí? Y todo esto empieza Desde la niñez ¿Sí? El no dejarlos Ver noticias Que para que no se enteren De la crueldad del mundo No dejarlos Ay, jugar de pronto con niños Que tengan menos situaciones Desfavorables Desfavorables En términos económicos Para que no se den cuenta Y realmente Así como muestra la imagen Llegan adultos Con pocos recursos Para enfrentar la vida Con dependencias Hacia los padres Con temores a vivir Y desde luego Esto les dificulta Normalmente Tener una relación de pareja Y aquellos que la consolidan Incluso muchos de los matrimonios Se vienen a pico Porque A pique Porque los padres Interfieren en las vidas Matrimoniales En la crianza De los nietos Entonces Acá hay un llamado Que hacemos a los padres Cada momento en la vida Tiene un rol distinto ¿Ok? Y a medida que los hijos Van creciendo Nosotros los tenemos Que ir soltando No puede ser Que aunque los hijos Vivan con los padres Si ya son jóvenes Mayores de edad Incluso profesionales Los sigamos tratando Como adolescentes Que para salir Hasta el frente de la casa Tienen que pedir permiso A decir a qué salen No salen Son adultos Entonces yo me pregunto ¿Qué va a ser De estos adultos En edad Pero que Emocionalmente Y su personalidad Incluso increíble Hasta su físico Muchas veces No lo refleja Porque no se asumen Como adultos No los tratamos Como adultos Y no se desarrolla Entonces ¿Qué va a pasar El día que su padre Y su madre no esté? Además de Los problemas De autoestima Que son Están ahí presentes Indudablemente La creencia A crear codependencia Y una fuerte tendencia A los trastornos De depresión Y de ansiedad ¿Por qué de ansiedad? Recordemos que la ansiedad Es esa tendencia A vivir en el futuro ¿No? A vivir en el futuro Tener miedo al futuro Entonces Estas personas Que viven Sobreprotegidos Centran su vida En querer complacer A sus padres Y hacen Se esfuerzan mucho Por ejemplo En la parte académica Muchas veces Si hay Por ejemplo Creencias religiosas También De pertenecer a una iglesia De hacer ciertas cosas En la iglesia O sea Se esfuerzan en ser Los hijos Que esos padres quieren Pero ni siquiera Se conocen a sí mismos No sabe Qué les gusta O qué no les gusta Porque no han tenido La oportunidad De ser ellos Sino Simplemente De vivir Tratando de ser Lo que sus padres Quieren Entonces Genera una ansiedad Grandísima Sienten una desaprobación Constante Por parte de sus padres Nunca es suficiente No importa Lo que yo haga Mamá Papá No están satisfechos Con lo que yo hago Y con lo que yo soy Entonces Ojo padres Tenemos que acompañar Claro Y somos padres Hasta que estemos En esta tierra Y quizás Desde el cielo Si nuestro Señor Nos permite ser angelitos De nuestros hijos Pero tenemos que darles espacio Un fuerte acompañamiento En la infancia En la adolescencia Vamos soltando Para que ellos vayan ¿Verdad? Supervisamos Pero vamos soltando Supervisión Y soltar Y en la vida adulta Son adultos Como usted Incluso Esta costumbre Que muchas veces Tenemos acá Y de que los hijos Se queden ahí Que hasta que se casen Que hasta Especialmente Las mujeres No es bueno Hay que hacer a veces Como los pajaritos Que botan A sus pichoncitos Del nido Para que aprendan A volar Y abran sus alas Eso es lo que Tenemos que creer Porque por eso También hay muchos Ni niños Ni trabajan Ni estudian Ni Pero es esa Burbuja En la que los tenemos Y así que Si usted Señor joven Señor adulto Ha identificado Que tiene este problema Le sugiero Busque ayuda profesional Porque ya después De vivir tantos años En esta situación Necesita el acompañamiento De un buen profesional De la salud mental Para poder cambiar Estas pautas Y señor padre de familia Reconozca sus límites Este claro Que en la adultez Usted No es el padre Sobreprotector Y todopoderoso Ese es un adulto Igual que usted Y tiene derecho A cometer sus errores Sus aciertos Y a conocer Y a experimentar El mundo Básicamente Ese era el mensaje Que quería llevar Y que estemos claros Que a veces Por querer proteger No ocurre Permitamos Que nuestros hijos Se desarrollen A plenitud Amemos con libertad Y sin apego Y la supervisión Llega solamente Hasta la adolescencia En la vida adulta Libre Para la libertad Para su propio desarrollo Sí Y gracias a Dios Hemos tenido Entonces Francis Perdón Una preguntita Para cerrar Porque nos quedan Como tres minutos Doctora Francis plantea Esa protección Que él entiende Que ha tenido Con sus hijos Pero hasta qué punto Es sano Hasta qué punto Él pasa a ser dañino Esa línea ¿Me escuchó? Pues mira Cuando tú ves Que Bueno Es que Eso depende De qué edad Estemos hablando ¿Vale? En qué edad Del niño Para cada Hay un punto De libertad De protección Sí El mío tiene siete años Yo le permito Que escoja Por ejemplo Lo que ropa se debe poner Sí Pero en la adolescencia O en la vida adulta Yo no puedo estarle Diciendo a mí Mira te compré Esta camisa ¿Sí? O puede ser ¿Sí? Es dañino Ahora de niño Yo quizás lo oriento Hijo Vamos a un lugar Más Formal Un polo cheno Escoge una camisita Que tenga cuello Para que te veas mejor Ahora de las camisas Que tienes ¿Cuál tú quieres? ¿Vale? O sea Ahí está el punto Y no usar Ir corriendo Cada vez que se cae Y literalmente ¿Cierto? Como niños se caen Ay Dios mío ¿Qué le pasó? No, si vemos que es muy fuerte Desde luego Si no hijo Levántate Tranquilo Revisa ¿Qué te ocurrió? Y lo mismo pasa En la adolescencia ¿No? Ay tuvieron cualquier inconveniente Con un compañero Con un maestro Voy a salir A pelear No Hijo ¿Qué ocurrió? Tú puedes hablar Con el maestro Puedes hablar Con el compañero Ahora ya No puedo solucionarlo Solo Voy yo entonces A respaldarte Pero es permitir Que el otro Se empodere Y lo mismo En su vida adulta Ay como así Tienes un problema Te van a botar del trabajo Perdiste en la universidad Voy a ir a hablar Con el maestro No es un bebé Usted ya está grande Usted perdió una asignatura En la universidad Asúmalo Usted tiene un problema En el trabajo Ay yo voy a ir a hablar Con el jefe Porque yo soy amigo de ello No Es un adulto Déjelo Que asuma Y cuando siente Que necesite O sea Lo que sí nosotros Tenemos que hacer Es un apoyo incondicional Con nuestros hijos Que asuman su responsabilidad Y que tengan claros Ok Tú quieres un consejo En tu vida adulta O en tu vida Ven y puedes hablarlo conmigo Sientes que ya Agotaste Tus recursos personales Ya enfrentaste Ya hablaste Ya dialogaste Y no lo pudiste solucionar Y quieres apoyo familiar Ok Vamos a ver De qué manera Te lo apoyamos Pero no puede ser La primera opción Entonces depende El momento de la vida Lo importante acá Es dejar Ser Y estar claros Que el padre Y la madre Vigilante Y protector No puede estar En la vida Dónde Ya Excelente Muy bien Estimo que lo que Se